Ahora me encuentro probablemente en el mayor riesgo que jamás haya hecho. Fue literalmente hace unos 5 años cuando decidí reconstruir mi primer auto dañado que fue el Audi TT de Hanna. Y a medida que crece el canal también mi confianza. Ustedes saben, no soy un mecánico. Aprendo a medida que avanzo como lo hace toda la gente, pero realmente esto mejora mis habilidades. Ahora ya sé lo que estás pensando, me lo dicen cada vez que compro un auto nuevo. ¿Por qué no terminas tus autos antes de comprar uno nuevo? Bueno, no estoy poniendo excusas, pero déjame te explico. El C63 está prácticamente listo para pintar, por lo que estará aquí un rato. Es la misma historia con el Ray Ruff, también parece la misma para el E46 M3 y no puedo terminar el GT86 hasta que el Ray Ruff esté listo porque remolcaré el GT86. Es una terrible y simple excusa para comprar otro auto. Tal vez lo sea, pero resulta que me encantan los autos. Este es, o era, un 2019 Aston Martin Vantage. Es bellísimo. Es hermoso si entrecierras los ojos. Como pueden ver, tuvo un pequeño golpe en la parte frontal, y bueno, no soy un genio, pero el chasis parece que se movió en esa dirección. Pero como costaba el Aston Martin Vantage, este era realmente barato, al menos eso creo. El Aston Martin más barato a la venta en el Reino Unido es de 90.000 libras. Pero ese es un Aston Martin completo, este era bastante barato por las razones obvias. Con el frontal así, sin faros, el capó dañado y las patas de chasis así, está categorizado como S, lo que significa daño estructural. Pero como tal vez ya sepan por haber visto el canal, la categoría S puede volver a circular siempre que tenga una prueba MOT. Antes de decirte por cuánto lo compré y qué tiene exactamente de malo. Déjame mostrarte un poco. Aquí debajo se encuentra un V8 Biturbo de 4 litros con 513V. Miren esos dos turbos que se encuentran muy bien encima del auto. Alguien como yo no debería tener un auto como este. Aleaciones súper ligeras de 19 pulgadas y pinzas del freno de 6. Y es británico. La puerta se abre hacia arriba. Dos llaves, lo cual es un poco raro en un auto así. La batería está completamente descargada pero tiene 14.000 millas. La parte trasera está prácticamente intacta y parece muy gruesa con este tipo de alerón. Un coupé de dos plazas tiene mucho espacio en el maletero e incluso tiene mucho espacio aquí atrás para más bolsas. El auto es increíble. Todo el cuero tiene un tacto fantástico y realmente de buena calidad. Tenemos carbono aquí y agarraderas estilo carretera en los huecos de la puerta. Tracción trasera. No llega a 60 en 3.6 segundos. Una velocidad máxima de 195 millas y no puedo creer que lo haya comprado. Hay un problema. Bueno, bueno, hay más de un problema, pero les diré ahorita. Realmente no puedo agradecerles lo suficiente por brindarme tanto apoyo a lo largo de los videos y todo este viaje y ni siquiera hubiese sido posible sin todos ustedes. Y al terminar la versión 140i quería llevar el contenido y a mí mismo al siguiente nivel como siempre lo intento. Pero créanme, desprenderse de tanto dinero en un auto dañado que ni siquiera sé si arranca no fue una decisión fácil. Pero la decisión se hizo un poco más fácil gracias a CarVertical, el patrocinador de este video. Ahora CarVertical es un servicio increíble que puedes revisar autos en más de 20 países para asegurarte de que es como se anuncie. Sé lo que están pensando, Matt. ¿Por qué revisarías este auto en CarVertical si ya sabes que se estrelló? Porque este auto lo compré en eBay y el tipo al que se lo compré lo compró en una subasta. Y en las experiencias anteriores como el C63, hay personas que lo compran en subastas y hacen que parezca que el accidente fue peor de lo que es, y luego lo vuelven a poner a venta en eBay y esperan obtener ganancias. Todo lo que tienes que hacer es ir a CarVertical, ingresar el registro o el número BIN del auto y recibir un cheque de inmediato. Puedo ver que hay una luz verde en la parte superior que indica que es algo bueno, no ha sido registrado como robado, y sin embargo hay una luz ámbar para un accidente porque obviamente sabemos que lo tuvo y no hay ninguna finanza pendiente. Cuando me desplazo por el informe puedo ver cuántos propietarios ha tenido y también puedo ver que el daño se produjo en diciembre del 2021. La atracción trasera en invierno no es una buena combinación. Por último el millaje registrado que fue de 30 millas, pero puedo ver que todo coincide, pero verdaderamente quiero saber el daño y puedo ver las fotos de donde realmente apareció en el sitio web de subastas y se ve exactamente igual que ahora. Así que ese tipo no está mintiendo, lo cual es buena noticia. Y solo para mostrarles cómo es un buen informe, aquí el de mi E46M3. Todas las luces verde en la parte superior, no ha habido fraude de millaje y no ha sido robado, todo el millaje está alineado y no hay caídas, por supuesto no hay informe de daños. Si quieres revisar tu auto o un auto con potencial de compra, haz clic en el link de la descripción. Y con mi link también te ahorrarás una buena cantidad de dinero, potencialmente incluso más si el auto que estabas comprando era un poco mejor. Bien, ahora tenemos la historia del auto y todo ese tipo de cosas aburridas. Podemos seguir intentando poner en marcha esto y descubrir si realmente está dañado. Bien, permítanme comenzar diciendo que no hay absolutamente nada en línea sobre este auto que me ayuda en lo más mínimo a la hora de repararlo. Muchas veces cuando me quedo atascado en algo voy rápido a Google o a YouTube y busco cómo hacer las cosas, pero con esto no va a suceder. Ahora bien, aunque no hay muchas cosas en línea sobre el Aston Martin, hay otras cosas sobre el C63. ¿Por qué me ayudaría eso? Bueno, miren esto. El auto ha tenido una inspección final por parte del tipo que trabaja en Aston Martin, el motor y muchas de las cosas del auto fueron hechas por Mercedes y es el mismo motor que el C63, lo que significa que este auto está completamente lleno de número de piezas y logotipos de Mercedes. Y esa es la llave del Aston Martin, pero debajo de la cubierta se parece un poco a esta que se parece otro poco a esta, bastante similar. Ahora, como mis C63 y muchos otros autos que he tenido tienen una mecha pirotécnica justo aquí y cuando las bolsas de aire se activan, ese fusible tiende a quemarse solo por razones de seguridad. Y cuando el tipo me dijo que incluso con la bolsa de aire no encendía, pensé que esto está mal. Y ese fusible en realidad está aislado en ese cable negro que hace que el motor pueda arrancar. Y puedo ver que el fusible está dañado porque puedo ver que está roto por la mitad. Y como lo hacemos anteriormente, cambié el cable negro por el cable rojo que constantemente recibe energía que es suficiente para que pueda encender. Saltar esa conexión es exactamente lo que hicimos cuando fuimos a recoger el auto, pero aún así no tuvimos suerte. Las luces encendieron, pero el auto no arrancó. No arrancó lo que significa que no podemos sacarlo de aquí. Tal vez estén pensando cómo diablos lo pusimos en el tráiler. Un saludo a Mark que fue conmigo a recuperar el auto. He puesto su link en la descripción. Pero lo hicimos como equipo y logramos colocar el auto en el tráiler y llevarlo de regreso al license de Erihana parece haberlo cerrado. No pudimos sacarlo del estacionamiento y las ruedas traseras quedaron bloqueadas. Estas bandejas de Starbucks fueron muy útiles. De hecho, las colocamos debajo de las ruedas y luego usamos las alas para arrastrarlo hasta el tráiler. Para subirlo a la camioneta no fue demasiado difícil. Sacarlo es una historia diferente. La única manera de sacar el auto es si podemos ponerlo en neutral. Llamé a Aston Martin y fueron de gran ayuda. Si lo saco de ahí y lo pongo aquí, debería ponerse en neutral. No sé cómo funciona. Bien, el tipo con el que hablé en Aston Martin Nottingham fue al taller para mostrarme fotos del tornillo que debo aflojar y luego dónde debo colocarlo. Entonces fui debajo del Aston, localicé la caja de cambios y luego quité ese tornillo y lo metí en un orificio diferente. Mostraba en el tablero una falla en el bloqueo de estacionamiento, lo que efectivamente significa que el auto estaba atascado en un punto neutral para que pudiéramos sacarlo. Ahora, como pueden ver, hay algunos daños bastante graves en la suspensión del lado del conductor, entonces Mark tuvo que patear el volante para mantenerlo recto ya que no tenía control. Pero efectivamente lo hicimos y salió y cayó en el suelo. Hasta el día de hoy este auto ha permanecido aquí porque no podemos arrancarlo y se ha convertido en un adorno muy caro. Desde que lo puse en el suelo y volví a colocar el tornillo en la posición correcta para volver a estacionarlo porque pensé que no arrancaba si el auto estaba en un punto neutral. Seguí adelante y comencé a revisar todos los fusibles para asegurarme de que no se fundieran y desde el cable positivo de la batería puedo ver que todo esto tiene energía y que solo alimentan todo el sistema eléctrico y ese cable negro es el que envía la energía al motor de arranque. Encontré esto en medio que es como un rastreador de Badephone, no sé si realmente podrían inmovilizar el auto, quiero decir podrían hacerlo y quizás valga la pena llamarlos. La única otra opción que se me ocurre es que tengan uno de esos inmovilizadores fantasma que requieren introducir un código especial para arrancar el auto para evitar que te lo roben y no hay forma real de saber si tiene uno de ellos a menos que me comunique con el propietario anterior. Si conoces al propietario anterior házmelo saber en la sección de comentarios o envíame un correo. Cuando intento arrancar el auto esto es lo que sucede. El auto tiene arranque sin llave pero solo para eliminar problemas con el arranque introduzco la llave que en realidad está en la consola central. Tengo el pie en el freno pero cuando giro la llave las luces se encienden en el tablero pero no sucede nada en absoluto, ni siquiera una manivela en el motor de arranque así que recurrí a la herramienta de diagnóstico. Cuando el auto estaba en el tráiler y cuando fui a revisarlo conecté mi herramienta de diagnóstico pero solo estaba teniendo fallas de comunicación entre la OBD y la ESU así que tal vez mi herramienta no sea compatible con el Aston Martin pero esperaba que mi auto lo fuera. Esta es como la tercera vez que lo intento y simplemente no lee ningún código de la ESU. No hay comunicación desde el puerto OBD a la ESU. Todo esto me hizo preocuparme. El tipo que me lo vendió después de comprarlo en una subasta descubrió que el motor no estaba o había un problema en la ESU. Entonces quiero verificar primero las conexiones. Ahora el telar que va justo en la ESU corre hasta aquí y luego en la ESU está literalmente justo al costado del motor. Pero no veo ningún freno ni nada obvio que explique por qué no hay comunicación entre la batería y el puerto OBD en la ESU. Lo único que se me ocurre es que mi herramienta de diagnóstico sea demasiado antigua o sea actualizado o necesito una herramienta especial para usarlo en el Aston Martin. Entonces ahora mismo todo este daño es lo menor de mis preocupaciones. Si no puedo arrancar esto o la ESU está agotada, literalmente no tendría sentido repararla. Recurro a la única opción y convoco nuevamente al Aston Martin Nottingham. Sí, me pregunto si pueden ayudarme. Tengo un registro y necesito obtener una cotización para muchas de las piezas y si tienen en existencia. Aunque Aston ha sido de gran ayuda hasta ahora, descubrí algunas cosas interesantes pero querían que trajera el auto para revisarlo, pero no les dije que estaba dañado. Ahora reviso el aceite en este auto y debajo no parece tener ninguna fuga y no hay refrigeración en él, pero eso no debería impedir que encienda ahora. Los de Aston Martin han sido de gran ayuda, especialmente el tipo que me dijo cómo sacar el auto del estacionamiento y ponerlo neutral de forma mecánica. Pero hay algunas cosas en las que son estrictos, no quieren que Tom Dick o Harry reparen uno de sus autos, especialmente si tienen daños estructurales. Cosas como este chasis que es de aluminio, en realidad se llama lata de auto y está dividido justo en la parte trasera, lo que está bien porque creo que más atrás es perfecto, pero de hecho no pueden venderme eso porque es parte de la estructura de seguridad del auto. Pueden venderme esto, los radiadores, los parachoques y ese tipo de cosas, pero nada que tenga que ver con la estructura o las bolsas no me lo venden. Los únicos lugares donde pueden venderlo son los centros registrados de Aston Martin, que obviamente a mí no. Pero no se preocupen, sospeché que esto iba a ser un problema antes de comprarlo y lo verifiqué con Aston Martin, pero antes de cualquier cosa, tengo un pequeño plan para eso y el problema de eso es que no tengo un plan para que arranque. Eso fue todo. Me quedé preocupado sin saber qué hacer. Probablemente hay una buena razón por la que el tipo lo compró en una subasta y luego me lo revendió en eBay, pero luego volví a pensar en lo similar que era este Aston al Mercedes y se me ocurrió una idea. Anteriormente en la herramienta de diagnóstico he estado seleccionando a Aston Martin, que cualquier persona normal elegiría, pero esta vez voy a seleccionar a Mercedes y elegiré el nuevo C63S. La herramienta de diagnóstico cree que está escaneando el nuevo C63S, que es básicamente el motor del Aston, y hasta ahora parece que lo está leyendo, así que crucemos los dedos. Sí, creo que hackeé el sistema. Ahora puedo leer todas las fallas del auto. Literalmente este auto debe tener las mismas SU, tanto como en el motor, como en el C63S, porque literalmente puede leer todo y eso es lo que no podía hacer antes. Y creo que el principal problema aquí es el SM, así que si analizo esta falla de aquí, y después de seleccionarla me apareció una pantalla que genera un poco de esperanza. Esta falla de aquí me indica que el arranque del motor se bloqueó debido a un accidente, por lo que no funciona, y aquí dice que debería poder establecer esto, solo espero que esto funcione porque el auto cree que está comunicado con un C63. Vamos, y no con un Aston Martin. Literalmente no tengo idea de lo que estoy haciendo, y nunca antes había hecho nada de esto, y nunca había visto este modo. Simplemente estoy improvisando mientras avanzo, y estoy seguro de que lo haré durante el proceso. Bien, veamos. Entonces, ¿qué presiona? ¿Sí está encendido? Inicio de tener el encendido. ¡Ah! Vuelvo a encenderlo, y repito el proceso. Si esto funciona... ¡Vamos! No tengo más. Intentemos restablecer ese sensor de colisión nuevamente, si podemos. Pero después de pasar un rato y restablecerlo nuevamente, creo que logramos un avance. Avanzamos en la dirección correcta. Ahora pisamos el freno, se pone la luz roja, y luego... ¡Escuchamos! Obtenemos una especie de media manivela, y luego no pasa nada. Solo puedo pensar que esto es por el voltaje de batería baja, pero minando aquí es de 11.9 voltios, lo cual... No está bien 12 voltios, pero tal vez necesitemos 13 para empezar. No estoy seguro. Tengo una batería nueva con cables de puenta, la batería vieja, pero estoy pensando que tal vez necesitemos colocar una batería nueva o usar el puente. Tendré que descubrirlo. Hemos pasado de la batería nueva al paquete de puentes, hemos empezado todo esto, y tenemos a Chris para apoyo moral, ¿saben? Soy el trébol de la suerte. ¿Y...? Cerramos las puertas, de lo contrario es mala suerte. Bueno, me temo que esto no va a pasar de este lado. Bien, entonces todo... se reinicia... y veamos... ¿qué podemos hacer? Bien, arranquemos el motor, por favor. Ah, sé que eso fue cruel, pero si quieres estar al día con el Aston, haz clic en el botón de suscribirte y déjanos tu like. En serio, lo siento, y nos vemos en un próximo video. Adiós. Oh, espera un segundo, si quieres saber cuánto pagué por esto, pagué 54 mil libras esterlinas. Sé que es mucho dinero por un auto dañado, pero ¿pagué demasiado o es simplemente la ganga del siglo? Déjame saberlo en los comentarios. Ahora sí, nos vemos. ¡Gracias!